... Les recomiendo esta entrevista, este señor es Héctor Timmerman, periodista, embajador argentino de los Estados Unidos. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Gabriel. Bueno, vino ayer el expresidente Bill Clinton a la Argentina y tuvo palabras elogiosas para este proceso. Muy elogiosas y muy similares a las que escuchamos de las personas que tuvieron a su cargo la responsabilidad de gobernar países, en serio, siempre a favor de los intereses populares. Él le dijo a Cristina algo, para mí, que define esta situación, que es los errores económicos, los desastres económicos, alguien los tiene que pagar. Y se puede elegir entre que los pague el pueblo y salvás a los bancos, o que los pague los bancos y salvás a los pueblos, ¿no es cierto? Alguna mezcla de eso siempre va a suceder. Y él le dijo, lo que usted hizo en la Argentina es la respuesta moral y económica más correcta, que es la de decirle, el pueblo no tiene por qué pagar todo el ajuste. No hagamos ajuste, digamos, no tiene por qué pagar la crisis. No hagamos un ajuste para sacarle plata al pueblo y dársela a los bancos y salvar a los bancos. Que los bancos también se hagan responsables de sus errores. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Acá la gente cuando lo escucha a Clinton, se le mueven un poco los esquemas. ¿Por qué? Porque está acostumbrado todos los días en los programas de radio, en la televisión, a escuchar a estos economistas que trabajan para el establishment, que dice... Para las consultoras de riesgo, para las calificadoras... No, las consultoras y para los bancos. Entonces, ¿qué le dice? Dice, hay que ajustar, hay que bajar sueldos, hay que bajar jubilaciones, hay que bajar gastos. ¿Por qué? Porque entonces le van a poder pagar a los bancos y se salvan los banqueros. Y además está el concepto del aislamiento internacional. Es lo mismo. Muchas veces se dice que la Argentina está aislada del mundo cuando tiene una muy buena relación en este momento con Brasil, una relación madura, digamos, con Estados Unidos. Los países no tienen amistades, tienen intereses. ¿No es cierto? Es muy distinto. No es uno que somos amigos, Daniel, vamos a comer algo, no, no. Hay intereses. Entonces, si vos haces lo que quiere el otro país en contra de las necesidades de tu país, claro, te van a llevar bárbaro, te van a invitar, vas a ir al rancho, vas a comer un asado, todo esto y lo otro. Van a jugar de tenis, como yo... Porque vos le estás dando a él lo que él quiere. No hay amistad entre los países. Hay intereses permanentes. Esto es importante. Y aliados circunstanciales. Entonces, el tema es lograr un equilibrio, como en todo. Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte. O sea, la Argentina cree que lo mejor que puede hacer es invertir en el MERCOSUR, política y económicamente. Y no en hacer un tratado bilateral con Estados Unidos. Estados Unidos quiere hacer tratados bilaterales. Cuando Obama habló en el Congreso, los Estados Unidos dijo, Estados Unidos quiere hacer tratados bilaterales porque quiere exportar. No dijo porque quiere importar. Quiere exportar. Para salvarse económicamente. Para defender sus intereses. Claro. Entonces, bueno, la Argentina no quiere eso porque considera que nosotros tenemos que salvar a nuestra industria, la tenemos que proteger y no podemos solamente vender maíz. Hay que procesar, hay que dar trabajo a la gente, hay que crear, hay que hacer lo que nos da la tierra, procesarlo y exportarlo. Y exportar nuestra tecnología y todo eso. Ahora bien, si nosotros hacemos un tratado libre de comercio con Estados Unidos, le va a ir un barro a Estados Unidos y nosotros vamos a destruir todos los trabajos que tienen los obreros argentinos. Vamos a ver lo que dijo Clinton en el día de ayer, lo estamos analizando con la embajada argentina. Presidente, que es un debate de comercio con Estados Unidos. Todo el mundo en el mundo está preocupado por ser capaz de borrar dinero y su renta a la gdp ratio está siendo peor y peor, incluyendo los Estados Unidos. Los últimos dos años se han perdido en los últimos dos años. Usted aprende este año, por todos los problemas de los demás, que tuvieron el crecimiento y no tuvieron problemas reales, que resulta que todas las cosas difíciles que hicieron están comenzando a bearar frut. Este es un lugar muy bueno para invertir ahora. Tu budget está en mejor forma, tu tarjeta es mejor forma, tu tarjeta es mejor forma, y tu tienes todos los recursos naturales. Este es un lugar muy bueno. Enfrentarse a los grupos económicos nacionales e internacionales más poderosos. Esa gente alimenta a un grupo de periodistas argentinos. Hace por lo menos dos años y medio que Morales Solá y Marcelo Bonelli insisten en que a la Argentina la van a echar del G20. Yo soy representante argentino ante el G20. Yo creo que Marcelo Bonelli y Morales Solá no tienen la menor idea de cómo funciona el G20. Que no se puede ni echar, ni incorporar, no se puede hacer nada. Es un grupo que ya está formado. ¿A vos te pueden echar de tu familia? No, te pueden no hablar. No te pueden echar de tu familia. España quiere entrar al G20. Es un invitado permanente, pero no se lo puede. Pero ¿por qué lo hacen? Porque la gente no tiene conocimiento, no tiene por qué saber lo que es el G20. Messi, ¿no es cierto? Es como si yo veo a fútbol y viene el chavo y me dice, está jugando pésimo Messi. Yo la verdad no tengo la menor idea si juega bien o mal. Yo quiero que gane y me gustaría que juegue muy bien Messi, todos. No los conozco. Entonces la gente lea a Morales Solá y cree que es la palabra santa o a Bonelli. Y no es así. No es así. O sea, nos están instalando la idea que este es un gobierno débil y un gobierno aislado. Entonces, cuando viene Clinton a la Argentina, que no lo trajo el gobierno argentino. Yo recibí un llamado de la oficina de Bill Clinton, hará unos 5 días. Si la Presidenta iba a estar en Buenos Aires, él quisiera pasar a conversar con ella. Se hablaron de otros temas también, ¿no? Le agradeció el rol de la Argentina en Haití. Le agradeció la seriedad con que nosotros hemos encarado la política con Irán, contra el terrorismo internacional, y hablaron de economía. La idea es... Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una persona como Clinton o como Hillary, cuando Cristina se encuentra con Obama en Estados Unidos, fue algo que estaba arreglado, no sirvió para nada. Eso no sirve. No sirve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sirve? Es lo que vos decís. Ver a nuestro presidente jugando al tenis, ¿cuánto le costó al país? Las relaciones carnales, acuérdate. ¿Cuánto le costó Menem al pueblo argentino para darse el gusto de ir a jugar al tenis?